Colombia sigue sin dar tregua. Concluyó la tercera etapa de la Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala 2021 y las colombianas siguen con pedalazos firmes. Esta edición fue conquistada por Jenny Colmenares del equipo Colombia Tierra de Atletas. El suéter del líder general sigue siendo colombiano. Este día las clasificaciones quedaron así. Gaby Soto de Maciza Cordelsa, Guatemala es quien porta ahora el suéter de mejor guatemalteca. Este distintivo sigue siendo de nuestro país. Milena Salcedo del equipo Colombia Tierra de Atletas sigue sin soltar el suéter de metas volantes ya que por tercera ocasión ganó esta serie. Además, ya tuvo puesto el suéter de líder al ganar la segunda etapa. Lilibert Chacón del equipo Merquimia Proyecta Team de Colombia. Por tercera ocasión ganó el suéter Meta de Montaña. Erika Botero de Colnago CM Team entró en la clasificación y se llevó consigo el suéter de líder Sub-23, el cual estuvo por dos ocasiones en manos de Lina Hernández. Bárbara Schoenfield de Macizo Cordelsa, Guatemala ahora es quien porta el suéter de valores olímpicos después de ganárselo a Karen Fuentes. Así las cosas en la edición 20 de la Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala 2021. Cada vez más nos acercamos al final del certamen. Nada está dicho aún, las sorpresas pueden estar a la vuelta de un pedalazo. Mientras tanto, nuestros enviados especiales Otto Paz y Rodrigo Pérez continúan liderando la información. La Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala 2021 está en Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.